Miren esa miga, esto parece panetón, increíble, miren como se deshilacha, que es una de las mejores indicaciones cuando una miga está muy húmeda, es que se deshilacha de esta manera tan delicada, tan espectacular, es increíble la suavidad de este pan. ¿Será verdad? Vamos a ver, hola soy Chef Laszlo John Rey de mi recetadepan.com y hoy les traigo un capítulo muy especial sobre la técnica del Tansong y muchos de ustedes me han pedido que explicara esta técnica originaria de Japón y que bueno, que la adaptara a alguna receta y escogí la receta de los pancitos chinos para ejemplificar cómo funciona este mundo del Tansong que nos permite hacer unos panes con una miga más suave y que se sequen menos, que dure más tiempo pues, fresco. Entonces veamos algunas técnicas importantes para hacer el Tansong. Bueno y para asegurarme que no voy a dejar nada por fuera, escribí todo un tratado sobre el Tansong y así podemos digamos que pasar punto a punto todos los aspectos que tienen que ver. Bueno ¿Qué es el Tansong? Es una técnica que permite hacer panes con miga más suave y que duren frescos por más tiempo. Es mágico ¿verdad? Bueno consiste en utilizar una pequeña parte de la harina de la receta, la cual se cocina con una pequeña parte del agua o la leche de la receta hasta formar una pasta. Luego se añade fría a la receta y se amasa normalmente como cualquier otro tipo de pan. Esta técnica es ideal para los panes tipo sándwiches, pan de perro caliente, pan de hamburguesa y toda la variedad de panes dulces de miga suave. Un poco de la historia, el Tansong es una técnica que aparentemente se originó en Japón, pero ha sido popularizada principalmente en los países asiáticos. Ahora bien, en la tradición occidental también se hacen panes utilizando el mismo principio, pero sin darle un nombre en particular. Como ejemplo está la prueba de Mirgyo que hicimos la semana pasada, donde hidratamos con la leche, hicimos la polenta, parte de la harina de maíz. ¿Cómo funciona? Bueno en un interesante estudio científico sobre la hidratación de los cereales publicado en el 2018 por la Wiley, Alberto Claudio Milano y Pedro Esteves Duarte Augusto hicieron un análisis sobre la hidratación de los cereales. Y se comprobó que la mayoría de los cereales y granos no solo se hidratan más rápido si aumentamos la temperatura, pero también son capaces de absorber más líquido. Y de estas dos características o propiedades, la capacidad de absorber más líquido es la que utiliza la técnica del Tansong. Al absorber más líquido con la misma masa de pan, quiere decir que nuestra mica es más húmeda y suave, y además que tardará más tiempo en secarse. Si no utilizamos un Tansong, la masa quedaría aguada al agregarle toda esa cantidad de líquido adicional. ¿Qué cantidad de agua y harina son necesarias para hacer el Tansong? Para hacer el Tansong debemos utilizar, ajustar la receta con los siguientes parámetros. Incrementar el agua entre un 10 y un 15 por ciento. Usar el 5 al 10 por ciento de la harina de la receta. Y utilizar 5 veces la cantidad de agua que el peso de la harina para la cocción. Todos los porcentajes están en términos del peso de la harina total y recomiendo ver mi video sobre la matemática de panadería que puse el enlace abajo para que se recuerden de ello. Pero como ejemplo, supongamos que tengamos una receta que lleva un kilogramo de harina y 500 gramos o mililitros de agua. Para aplicar Tansong debemos incrementar el agua, vamos a suponer 10 por ciento. Y el 10 por ciento de un kilo de harina son 100 gramos. O sea, vamos a aumentar el agua en 100 gramos. Utilizar el 5 por ciento de la harina que es 5 por ciento de un kilo son 50 gramos y cocinarla en 5 veces su peso en agua. O sea, 50 gramos de harina por 5 veces son 250 gramos. O sea, que necesitamos cocinar los 50 gramos de la harina en 250 gramos de el agua de la receta. El único cambio global a nivel de la receta es que ahorita tengo 600 gramos de agua en vez de los 500 gramos originales. La semana que viene voy a hacer un video sobre cómo modificar una receta utilizando Tansong. La última pregunta que uno se puede hacer es ¿Puedo aplicar el Tansong a todos los panes? Bueno, hay dos limitaciones. La primera es que esta técnica no es apropiada para panes rústicos, ya que cambiaría la miga robusta y chiclosa de estos panes por una miga suave y cremosa, lo cual no es lo que se busca normalmente. Imagínense hacer una baguette con Tansong la miga que haría como la de un pan dulce y eso no es lo que buscamos en una baguette. La segunda es que hay muchos panes dulces que se hidratan con altas cantidades de huevo y muy poca agua o leche, lo cual hace que sea difícil modificar la receta, ya que el agua que va en el Tansong puede ser más de la mitad de la hidratación total de la receta y por los huevos es posible que no haya suficiente agua restante para hacer el Tansong. Bueno, entonces les recomiendo que vean esto de nuevo si tienen dudas y a continuación y sin más preámbulos veamos la receta en la pantalla. Bueno, para hacer estos pancitos chinos al estilo Tansong vamos a utilizar 532 gramos de harina panadera y 42 gramos de harina para el Tansong. En agua tenemos 197, que digo 216 gramos de agua y adicionalmente tenemos aquí 32 gramos de agua para la masa. Ok, sal tenemos 6 gramos y levadura seca que estoy usando son 8 gramos, pero las conversiones están en la receta. Adicionalmente tengo 57 gramos de azúcar, 57 gramos de aceite vegetal y finalmente tengo 2 huevos de los cuales para la receta va un huevo completo y la yema y para el pintado del pan va el resto de la clara del segundo huevo. Bueno, y estamos listos para preparar nuestra mezcla de harina con agua. Entonces fíjense, voy a mezclar esto en una olla, simplemente lo voy a mezclar a temperatura media, media alta, hasta que se forme el engrudo. Bueno, y esta consistencia es la que estamos buscando, ok. Y ahorita voy a bajar la llama y vamos a dejar que esto se enfríe, pero básicamente esta es la consistencia que estamos buscando, ok. Bueno, estamos listos para hacer nuestra masa. Fíjense que ya yo coloqué la levadura en el resto del agua y yo usé un poquito más de agua porque yo estoy usando harina de fuerza norteamericana, canadiense, que le tuve que agregar como 60 mililitros de agua. Pero fíjense la levadura que ve ya está, como está de efervescente. Aquí ya tengo el tanzón que ya se enfrió, ya está a temperatura ambiente. Y bueno, básicamente que tengo mi, vamos a hacer la masa, pues entonces vamos a incorporar todos estos ingredientes en la masa y lo vamos a mezclar, ok. Y bueno, yo voy a, básicamente lo que voy a hacer es voy a agregar primero el mezclado que hicimos, ok. Y a estas alturas, el único ingrediente que vamos a reservar es la sal, que la vamos a agregar los dos minutos, entonces vamos a tratar de formar una media masa. Una vez que tengo mi media masa acá, voy a amasar por dos minutos y después le voy a agregar la sal, ok. Entonces, vamos a darle, ok. Ahora, después de dos minutos voy a echarle la sal. Y voy a seguir amasando por unos ocho minutos, diez minutos, ok. Entonces nos vemos en unos diez, ocho, diez minutos. Bueno, ya han pasado diez minutos, miren la masa que bella está, ok. Si usted estuviera amasando a máquina, amasaría por unos ocho minutos aproximadamente. Entonces, ahorita que la masa está así, simplemente la vamos a cubrir con papel plástico y la vamos a dejar ahí reposar por unos cinco minutos a diez minutos antes de dividirla. Bueno, y ahorita que la masa reposó unos cinco minutos, lo que vamos a hacer es dividirla en 24 piezas iguales, que debería dar aproximadamente como unos 42 gramos por pieza. Una vez que dividimos 24 piezas, hay que darle un preformado, como un preformado redondo, que es básicamente agarrar las cuatro punticas, ok, y pincharlo, y colocarlo acá. Fíjense, agarramos, y simplemente hacemos esto. Que una vez que tengan los 24, vamos a empezar a hacer el formado definitivo. Bueno, y como ustedes verán, ya yo comencé a hacer el formado final, y una cosa importante que utilicé en mantequilla para engrasar mi bandeja, que es más o menos de 24 o 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo. Deben caber 4 por 6 para hacer los 24. Para hacer el formado es muy fácil. Usted agarra en la secuencia de cómo comenzamos a hacer el preformado, o sea, que el primero que le hicimos preformado, el primero que le damos al formado, y lo ponemos boca abajo, ok, y después yo voy a utilizar un poquitico de agua para que se agarre mejor de la mesa, ok, y simplemente le junto las puntas y luego con la mano voy presionando la masa contra la mesa, y como ya se agarra, porque ahorita está la mesa húmeda, voy estirando la masa hasta formar una bolita. Fíjense qué bonito se queda, ok, y tengo mi bolita y la coloco simplemente en mi bandeja, de la forma más bonita posible, ok, voy a hacer otro, simplemente le junto las puntas, formo con una pelotica de nuevo, y después lo voy empujando hacia la mesa, y así hacen los panaderos, hasta formar una pelotica bien tensadita y la colocamos ahí. Fíjense qué bonito quedó, y lo coloco allí, aquí tenemos nuestras 24 bolitas, entonces lo que voy a hacer ahorita es, voy a echarle un poquitico de spray de aceite, porque las voy a cubrir con plástico, o en todo caso, asegúrese de que el plástico esté aceptado, para que no se rompan cuando los, se los, le quitemos el plástico, y bueno, ahorita vamos a fermentar esto, por 90 minutos, a 25 grados farén, ya verán cómo va a crecer eso, de bello, nos vemos en 90 minutos. Bueno, han pasado los 90 minutos, desde que, pusimos a fermentar estos pancitos, y miren cómo han crecido, increíble, ahorita simplemente los pinto, con la clara de huevo, que sobró, con mucho cuidado, para no desinflarlos, y, he precalentado el horno, a 350 grados farén, por 15 minutos aproximadamente, y voy a colocar estos pancitos, dentro del horno, con la siguiente salvedad, normalmente necesitan, entre 15 y 20 minutos, a los 15 minutos, si usted decide, que el color está adecuado, lo saca, porque ya los 15 minutos, están cocinados, si ustedes quieren, un poquito más de tiempo, más dorado, lo dejan 20 minutos, adicionalmente, a mis hijos, les encantaría, que le echara azúcar encima, pero bueno, en este caso, no lo voy a hacer, porque voy a, mantener lo que se llama, los pancitos chinos, de restaurante, que no llevan azúcar realmente, bueno, han pasado 20 minutos, y los pancitos, están doraditos, como a mí me gustan, el calor, miren esas bellezas, espectacular, esos pancitos chinos, de restaurante, bueno, pues van a estar, buenísimos, bueno, entonces vamos a ver, que se enfríen, ok, vamos a ver, que se enfríen, y entonces, los cortamos, a ver, que tan ricos son, o como es la miga por dentro, miren esa miga, esto parece, panetón, increíble, miren como se deshilacha, que es, una de las mejores indicaciones, cuando una miga, está muy húmeda, es, este, que se deshilacha, de esta manera, tan delicada, tan espectacular, es increíble, la suavidad, de este pan, ok, y lo que se puede lograr, al incrementar, la humedad de la miga, bueno, y como ustedes pueden ver, ya yo me comí, varios, no me aguanté, increíble, bueno, esta técnica, de taxón, es realmente, impresionante, intentarlo hacer, con algunos tipos, de panes, se me ocurre, que particularmente, con el pan de hamburguesa, el pan de perroca caliente, que uno trata, de hacer en volumen, para poder venderlo, o lo que sea, este, y que, siempre está el problema, que se seca muy rápido, porque son panes pequeños, pues, este tipo de, este tipo, esta técnica, ayuda muchísimo, en el pancito chino, pues, obviamente, esto no va a durar, mucho tiempo, así que no se va a secar, antes de que nosotros, no los comamos, pero, en algunos panes, e incluso en el pan de sándwich, pues, lograr esta ventaja, de incorporar, más humedad, a la masa, pues, ayuda muchísimo, para que el pan, dure más tiempo, ok, y la suavidad, es que, bueno, el sabor es espectacular, la tersura, la calidad de la miga, pues, todo eso tiene que ver, con el método Tansón, y, espero que hayan aprendido, esta técnica, y que la empiecen a utilizar, la semana que viene, voy a postear un video, que tiene que ver, con cómo modificar la receta, que no es tan difícil, este, para incorporar, los datos, que yo les di al principio, en las técnicas, y, bueno, con esto me despido, de ustedes, soy Chef Flash Roller, John Ray, de mi recetadepan.com, y, por favor, comparte la receta, y, este, suscríbete al canal, para poder apoyarme, en esta labor educativa, e inteligente, de la panadería profesional, muchas gracias, y, hasta el próximo video, chao.